Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Con mi Espíritu Santo Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Y amaba a tu amor Y adoraba a tu maestro Y adoraba a tu maestro Y adoraba a tu maestro Chuparame 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 Cada día más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Nada de llamar Yo quiero más 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 Yo quiero más